A pesar de las campañas pedagógicas del control por parte de los agentes de tránsito, el director de Intrapitalito ha dado a conocer cifras desalentadoras sobre la accidentalidad en el primer semestre del 2015. Manifiesta José María Sánchez que los casos de accidentes vienen en aumento. Es vergonzoso lo que está pasando. Nosotros veníamos de manejar una cifra sumamente importante, una reducción de la accidentalidad del año 2014, comparado con el 2013 un 52%, con todos los reconocimientos y ahora vergonzosamente estamos registrando un incremento del primer semestre del 2014 con el 2015 del 68%. El funcionario señaló que las muertes por accidentes también aumentaron en un 126%. Un incremento del 126%, estamos hablando de 12 casos que nos han presentado y que no, digamos, si no comparamos con otras ciudades, pues realmente son altas. Pero es que nos duele porque nosotros habíamos tenido controlados estos índices y es preocupante porque va creciendo, porque hay gente indoliente, porque aún los padres de familia de manera irresponsable le están comprando a la niña de los 15 años una motocicleta que la puede utilizar sin ninguna seguridad vial. Padres de familia, señores rectores que están permitiendo que irse a los colegios muchachos sin ninguna norma de tránsito. Y ojo, porque nosotros hemos indicado que ellos también son responsables por aquello de la omisión en las responsabilidades. Solicitó más apoyo de las instituciones educativas, los padres de familia y los ciudadanos para que tomen conciencia y acate.